El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas, Dijo el Señor, ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, Entonamos cantos fúnebres y no lloraron, Porque llegó Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino, Y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe, Y dicen, es un glotón ni un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio de los jóvenes que invitan con su música a otros No se puede entender sin hacer referencia a la escena anterior Que no se ha leído en esta sección de lecturas. El pasaje en que Jesús alaba a Juan Bautista Y se lamenta de que algunos, los fariseos y escribas, no le aceptan. Por tanto, no acogen bien ni a Jesús ni a Juan. Juan es austero. El otro come, bebe con normalidad con los demás. Pero hay siempre excusas para no dar crédito a su mensaje. A uno le tildan de fanático, Al otro de comilón y amigo de pecadores. Aunque haya curado al criado del centurión Y resucitado al hijo de la viuda de Naín No le aceptan. La comparación de los dos grupos de jóvenes es expresiva. Ni con música alegre ni con triste Consiguen unos que los otros colaboren. Cuando no se quiere a una persona Se encuentra con facilidad excusas Para no hacer caso de lo que nos propone. Eso mismo nos puede pasar a nosotros, en pasivo o activo. A la comunidad cristiana Desde sus responsables, como el Papa Francisco, nuestros obispos Hasta aquella familia que vive en un piso de la misma escalera Dando ejemplo de vida cristiana íntegra Se le rechaza muchas veces Desacreditándole por cualquier motivo Hay personas siempre con críticas Con mecanismos de defensa contra todo Como decía Jesús de los fariseos Ni entran ni dejan entrar En el fondo Lo que pasa es que resulta incómodo El testimonio de alguien Y por eso se le persigue O se le ridiculiza Es muy antiguo eso de no creer Y de no aceptar lo que Cristo Y su comunidad La iglesia propone Pero también por desgracia Podemos hacer lo mismo nosotros con los demás Cuando no nos interesa aceptar un mensaje Sacamos mil excusas Para justificar de alguna manera Nuestra negativa a aceptarlo Eso puede pasar en nuestra vida de cada día En esa sutil y complicada relación interpersonal Que sucede en toda vida comunitaria Si nos invitan a fiesta mal Si nos sugieren duelo peor Podemos llegar a ser caprichosos en extremo En nuestras reacciones Deserrazón, sordera voluntaria A veces por un instinto continuado de contradicción A lo que dicen los demás Ya lo dijo Jesús Que solo los discípulos de la sabiduría Entienden estas cosas Los de corazón sencillo y humilde Los que no están llenos de sí mismos Un feliz día para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!